Esta muestra, que es una muestra colectiva, que es súper importante encontrar artistas, digamos de toda índole, con todas sus expresiones, lo cual uno al recorrerla lo puede percibir. Queremos decir que estas son obras de arte, son producciones únicas, son obras de arte adquiribles. Nosotros nos podemos contactar con los artistas y podemos adquirir una obra de arte para nuestra casa, para nuestra oficina, para disfrutar obra de arte de San Luis en San Luis. Me encantó la posibilidad y está bueno que nos juntemos todos, una muestra así, está muy bueno, hay muchos artistas grosos. Muchos proyectos para este año, gracias a Dios, así que estamos en trabajo y armando todo para este año. Bueno, son cuadros que empecé a hacer hace poco y desde chiquita me gustaba todo sobre el arte y pintar, entonces como que siempre le iba dedicando tiempo, pero a mi ritmo, nunca fui a ningún taller ni nada. Y bueno, Alberto me dio la oportunidad de presentarlos. Es un trabajo en conjunto con los artistas de San Luis y este tiene un toque especial, porque en realidad fue Alberto Rivas quien nos vino a proponer una muestra colectiva, pictórica, artística, con 23 artistas. Así que él tuvo la tarea ardua de reunirlos, trabajar, elegir la obra, organizar esta muestra, inclusive curar la obra. Así que bueno, creo que cumplimos nosotros como cultura en abrir las puertas de nuestras casas culturales y darles la posibilidad a que realicen su exposición. Esta muestra va a permanecer inclusive hasta el 8 de marzo y a partir de ese día vamos a dar lugar el homenaje a la mujer. Entonces de las expositoras que están acá, que tienen cuadros sobre el tema de la mujer, van a quedar.